Un año atrás hablábamos de lo que sería la realización del Mundial de Taekwondo en Corrientes. Llegó la fecha esperada. Primeras imágenes que compartimos con ustedes y el diálogo con el Master Jorge de Marchi. Les decía recién en este torneo internacional que se sientan como en su casa. Le dimos la bienvenida con mucho afecto y lógicamente les deseamos una feliz estadía. Corrientes abre siempre la puerta a estas competencias, a estos certámenes internacionales. Y es un orgullo que hayan elegido esta provincia para que sea sede de este Campeonato Mundial de Taekwondo. Este Mundial que no hace mucho, cuando se presentó, parecía que faltaba muchísimo y hoy ya lo estamos viviendo. Hoy es una realidad y qué mejor con esta multitud que colma hoy nuestro estadio del Club de Regata, con delegaciones que han venido de distintos lugares del mundo, con chicos, con adolescentes, con la familia que también se hace presente. Es también hoy la competencia que reúne a todo y que más que competir es encontrarse. Llegó el día esperado. Llegó el día esperado. Se hizo esperar pero llegó. Y acá estamos disfrutando del primer día de competencias y es mucho trabajo. Estamos al pie del cañón, como se dice, cumpliendo en tiempo y forma con la demanda de este gran torneo. Pero ayer también y el día previo de ayer también trabajamos mucho con las acreditaciones, pesaje, recibimiento de todas las delegaciones. Son 22 países, más de 1.500 competidores. Superamos los 1.500 competidores. Hoy acá en el primer día están compitiendo casi 700 competidores porque tenemos más o menos 800 danes. Y la verdad, te digo, no esperábamos tanto. Hablábamos de 1.000 competidores. Nos sentimos desbordados con la cantidad de competidores. Y por supuesto que estas no son las 15 áreas donde hacemos nuestro torneo anual. Estas son 6 áreas y demandan mucho trabajo. Pero ya estamos cumpliendo el sueño mundial. Y comparado con las otras delegaciones, ¿cómo es el nivel de nuestro taekwondo? Muy bueno. Argentina anda bien. Y corriente en particular muy bien. Siempre hacemos buena competencia. Ahora mañana viene la competencia de Danes. Viernes y sábado. Y ahí tenemos un problema. Que los norteamericanos, los australianos, los sudafricanos son muy fuertes en rotura. Y se compite en rotura también. Y ahí vamos a dar una pequeña ventaja. Pero tenemos que competir. Y con respecto a Tuli Lucha, bueno, ahí estamos un poquito parejos. Quizá un poquito más arriba. Así que el medallero va a estar completo. Pero lo importante es que esto es cultura, deporte. Esto es unir pueblos. Disfrutar del deporte. Y fortalecer corriente. Esto es un logro de todos los correntinos. Por eso quiero aprovechar ahora. Y agradecer a todas esas personas que nos ayudaron para estar acá. Principalmente al Club de Regatas. Que es el estadio de los sueños. Donde siempre estuvieron a disposición. Están a disposición nuestra con todas las instalaciones y todo su personal. Y al gobierno de la provincia de Corrientes. Nuestro gobierno nos apoyó muchísimo. Así que desde el gobernador para abajo a todos, mi infinito agradecimiento por apoyarnos y hacer de que podamos cumplir este sueño y que este sea un logro de todos los correntinos. ¿Qué se viene para después de este mundial? Se vienen muchas cosas. Tenemos muchos sueños más. La federación quiere poner una oficina acá en Corrientes. Nosotros estamos en vía de tener nuestro propio predio otorgado por el gobierno de la provincia de Corrientes. Y bueno, se va a votar la nueva sede del mundial que se va a hacer en 2019. Que nos va a poner a trabajar para estar fuertemente con muchos competidores. Y bueno, vamos a hacer que cada vez nos proyectemos más en forma internacional para fortalecer el taekwondo de Corrientes de la región del NEA y también del país, de nuestro país.